Música Por la sierra hay el vacío, rayo de plata campea Paliente, noble y bravio, el pueblo va a la pelea Música Rayo de plata Música El valle de los espectros de carne Terror, misterio, muerte en esta nueva y apasionante aventura del charro justiciero Rayo de plata Música Una historia original del escritor internacional Clem Uribe Y las actuaciones especiales del primer actor Alberto Pedrez Y del niño actor Roberto González en una narración de Isidro Olase Escuchen el valle de los espectros de carne El general Martel y sus soldados Vienen Adiós, voy corriendo al pajar Las tropas federales autorizadas por una implacable pero necesaria ley de aislamiento de enfermos deprosos Muy pronto ha empezado la cacería de los espectros publicivos Y se inicia precisamente en el lugar de más riesgo para la misión del charro justiciero Capitán Chávez A la orden, mi general Este tiene que ser un sitio lógico para que algunos de ellos busquen refugio Espere aquí Hablaré con la dueña de la granja Y saldré a iniciar yo mismo el registro de la finca Está bien, mi general El patio exterior de la pequeña granja está ahora invadido por unos 15 jinetes uniformados 15 soldados a los que encabeza el propio comandante del destacamento que cuida el valle de los espectros El inflexible general Martel Pero rayo de plata amparándose en la leve claridad de la madrugada Ha podido colarse en el viejo y enorme pajar sin ser visto Avance en medio de la oscuridad hasta acercarse al hombre Que con el velo negro duerme sobre un montón de pajar Pardo, amigo pardo ¿En quién me toca? Soy yo, rayo de plata ¿Rayo de plata? Hermanos Despierta y levántate sin ruido ¿Qué pasa? Ellos están aquí, acaban de llegar a la granja ¿Ellos? Los primeros soldados federales que nos persiguen ¿Quién? Los soldados Debí suponerlo El fracaso de Nostradamus en la loma no se quedó así Veo que ese tipo pudo escapar con vida Y adhieron aviso al destacamento del valle ¿De qué hablas? Te lo contaré después, Leandro Pardo Ahora, levántate Hay que hacer un esfuerzo y caminar mucho a pie No esperaba que Martel viniera aquí tan rápido Y metí el alazán del serranito al corral Era nuestro único caballo posible Pero quise dejárselo al serranito para que huya más tarde Pero... Tú tenías un hermoso caballo blanco, rayo de plata Manito Ya no está aquí La señora Rebeca me contó que se zafó de sus correas y huyó Ven Vamos hacia la puerta para examinar la situación Sí Sin ruido Leandro Pardo se ha levantado Caminan los dos con muchas precauciones Hasta situarse junto a la doble y enorme puerta del frente del pajar El charro justiciero tarda casi un minuto en entreabrirla muy suavemente Dejando una leve hindidura por la que pueden mirar hacia el exterior En la madurada nebulinosa se distinguen las amenazantes figuras de los jinetes A unos 50 metros del pajar y detenidos ante la casita ¿Tanto Dios? ¿Tenías razón, hermano? Soldados Y están frente al pajar ¿Podremos salir de aquí sin que nos vean? Un poco nos duró la libertad Y tu intención de ajusticiar a esos infames y detenerlos Los han sitiado En aquel instante la puerta de la finca se ha abierto Y en el umbral aparece una enniesta figura El mero general Martel Aunque usted lo ponga, señora Falvo Debo hacerlo La ley federal me autoriza en estos casos ¡Soldados! ¿Qué es verdad? ¡Rasmonten y empiezan a registrar toda la granja! ¡Van a registrar! Estamos atrapados Rayo de plata ¡Rasmonten y empiezan a registrar toda la granja! ¡Rasmonten y empiezan a registrar, señora! ¡Rasmonten y empiezan a registrarse, señora! ¡Ya va a los montantes firmas! una raya con él, debe ser su marido. Ya encontramos un camino secreto, del monstruo de hombre. Una tubería muy antigua y un sol pensado, sobre la cual fue construido el carabozio de castigo y el empresario. ¡Capitán Chávez! ¡Haga en cargo! ¡A dónde, ingeniero! ¡Vaya, tisco! Se necesitaba valor para meterse en la alcantarilla, señora. Pero lo hizo una vez y tuvo que repetirlo. ¡Puedo ser tu esposo! Y por ello me busco que se esconde aquí. ¡No, no! ¡Cumplio con mi heredad, señora de Pagno! ¡Un placerse! ¡Mándenme con carlo para echar esta casa, Capitán! ¡Sí, señor! ¡Dios, carácter! ¡Talguien se pasa! El viejo y enorme pajar. Desde la puerta, asomándose por la insignificante hendidura Rayo de Plata y su compañero de fuga, ven como el general ha apuntado hacia el edificio de madera. Martel habla desde el umbral de la puerta, dirigiéndose hacia adentro, donde debe sonar la voz de Rebeca, trémula, angustiada, con el ahogo del espanto que le causa la desesperada situación. Los soldados desmontan y se desplazan rápidamente para iniciar la búsqueda. ¡Qué pálida y triste está la madrugada! ¡Decidute! ¡Buscarán en el pajar! ¡Entreguémonos Rayo de Plata! ¡Aún no! ¡No! ¡Qué remedio nos queda! ¡Tus pistolas! Por la revísima claridad que se filtra por la hendidura de la puerta, el hombre del velo negro ha descubierto las formidables cajas blancas de aquellas poderosas armas que sobresalen en sus fundas. ¿Tus armas? Lo diste recuperadas. Fue una dura prueba, una lucha, ya te contaré. Ya tienes. Era lo que querías, Rayo de Plata. Se empiezan a registrar. Pero, ¿de qué te servirán tus armas ahora? Dispararles sería la muerte, hermano. Esos seis reflex son muchos. Quince y el general, los he contado. Los pensamientos del charro justiciero parecen encauzarse en aquel instante por un sendero de observación y de cálculo. Más quince trajo. Eso significa que mi estela de espectros de carne dio resultado, amigo pardo. ¿Qué? Muy pocos soldados trajo el general para una búsqueda que parece ser harto importante para él. Esto quiere decir que tuvo que formar varias partidas de búsqueda. Dividió a sus doscientos y tantos soldados. ¿Cuántos enfermos lograrían fugarse? ¿Tú contaste unos dieciséis? Flotando en el río de las calaveras. Puede que hayan sido más, muchos más. ¿Acaso una fuga en masa? ¿En masa? Veinte, treinta hombres, amigo pardo. Eso debilitará las fuerzas del desacamento. ¡No! ¡Usted ha decidido en esa construcción! ¡Es un patrón! ¡Es un patrón! ¿Ya han mandado hombres hacia aquí, Rayo de Plata? ¡Es un patrón! Cada segundo los aproxima más y más a la captura. Porque el capitán Chávez y dos soldados emprenden la marcha hacia la vetusta construcción. Con leve movimiento, Rayo de Plata cierra la hoja de la puerta y corre un pequeño pestillo. Eso los detendrá tantito. Y los intrigará. ¿Para qué? Se entrarán de todas maneras. El pestillo es muy débil. Ya es imposible escapar. Por la puerta del frente nunca. Aunque la madrugada es gris y aún hay poca luz, no se hubieran visto a mi coparto. Pero hay otra puerta en este pajar. ¿Qué? ¿El fruto? La pequeña del fondo. Un día lo usaste tú para escapar de mí, ¿te acuerdas? Y me burlaste bien cerrando el fuerte cerrojo que esa puertita tiene por detrás. Todo depende ahorita que ese cerrojo esté descorrido. Vamos. Todo depende de que un cerrojo exterior esté descorrido. Cruzan toda la extensión del oscuro pajar hasta alcanzar la pequeña puerta del fondo. Mientras que ya se escucha detrás de la puerta del frente la voz furiosa del general Martel. ¿Qué dices, Capitán? Por parte de la ruta, sí, por parte. ¿Quién está adentro? ¡Sagan! ¡Entran el teléfono! ¡Entran el teléfono! ¡Cien se los está adentro! ¡Responden, Capitán! Todo depende de un vil cerrojo. Y al aproximarse a la puerta trasera, la mano del rayo de plata tiembla un poco cuando empuja la tosca hoja. ¡Y ya está tira! No pusieron el cerrojo. Gracias a Dios, Rayo. ¡Qué caray! Bien dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Pero apenas empieza la lucha, Pardo. Tendremos que correr, correr duro. ¿Acaso logremos despistarlos en algún agujero? ¡Vámonos! ¡Aran! ¡Capitán! ¡Es el agua de los puestos tíos! ¿Y cuando el general penetra ya al viejo pajar? ¡Lo sabía! Se escondieron aquí y han unido por esa puerta del fondo. ¡Ponto a los caballos! ¡No están muy lejos! ¡Los capturaremos! ¡Aran! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Señor, me hablaste de aquel cerro, Pardo. Allí hay escondriste. Me caigo. No puedo correr, ¿vale? Tomas un trecho, yo te ayudo. ¿Qué hay, Luchis? Vienen detrás de nosotros. Nomás les llevamos poca ventaja. ¡Vamos! Es igual, desesperada lucha entre dos fuerzas muy desequilibradas. Dos fugitivos corriendo a pie a través del potrero lleno de piedras y de hollancos. Bajo la pálida luz del alba. Cayendo, dando tropezones, levantándose. Y detrás de ellos, dieciséis hombres bien montados y armados. Ahora, levántate. ¿Te has vuelto a pensar? Vencido por la fatiga de aquella inútil carrera, el hombre del velo negro queda tendido en el árido terreno. Rayo de Plata dirige miradas hacia la colina cercana. Nos falta poco. Vamos. No, para ti. Gracias, hermano Rayo de Plata. Ya es inútil, estoy vencido. No podré dar un paso más. Me caería a pedazos por la lepra y por la fatiga. Ve tú. Cole. Escóndete. Tú aún puedes. Déjame aquí. Sí, gracias, hermano. Gracias. Si te es posible, venga a mi hija Margarita. A ti. A mí. A todos los condenados. Un rumor de galope se aproxima. Rayo de Plata levanta los ojos para ver el oscuro grupo de jinetes que se acerca. Y se lleva ambas manos a sus pistolas. Bien. Un hombre a pie es como un náufrago en medio del mar. Ya no puedo escapar yo tampoco. Pero si traigo mis armas. Moriré con ellas en las manos. Los soldados se acercan y en esto un claro relincho. Marito, Marito, Marito. El prodigioso caballo Palomo está allí. Ahora, amigo. Marito, ven aquí. Es como una figura fantasmal que sobresale en una pequeña altura. Marito se alza sobre sus cuartos traseros. Y luego se precipita a todo galope. Hay puesta la silla de herraduras plateadas, la soga y todos los arreos. Tal como lo llevara el serranito a la canja de donde se escapara. ¡Amigo! Un caballo. Sí, está poco a buscarme y me ha encontrado. ¡Franco, Pardo! ¡Están disparando! En el siguiente segundo rayo de plata ha saltado a su silla. Y el vencido Leandro Pardo se sienta levantado por el brazo potente, vigoroso del charro. Y es colocado en las ancas del potro. Ahora será diferente. No es lo mismo a pie que en ancas. ¡Jálale! ¡Jálale fuerte, amigo! Y ahora sí es diferente con la aparición del prodigioso manito que arranca a todo galope. Rayo de plata ha recobrado también su caballo y su soga. Y en el cúbilo de su escapatoria providencial, Rayo de plata lanza su grito de combate. ¡Jálale fuerte, amigo! ¡Jálale fuerte, amigo! Rayo deiniz salar con el condión del electro som sagen, ¡Franco! ¡Franco, Pardo, puro! ¡Franco, pude! ¡Fraera más bajo estas que os mieles! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El general Martel recibe de manos de una ordenanza cierto papel que lee Fue una lástima que se echaron sobre ellos al escapar a usted, general Vaya, apuesto a que es él el que originó esta fuga Y tenemos justificadas razones para temer que el hombre haya escapado con propósitos de venganza Pero, ¿me oye, general? Sin duda nos acusará de algo Usted y sus soldados tienen que protegernos, general ¿Pero cómo pudo escapársele? Amigo civil ¿Ha tratado usted de perseguir a un caballo con alas? ¿Con alas? ¡Ese potro blanco más allá! ¡Parecía tenerlas! En media hora nos sacó suficiente ventaja como para desaparecer de nuestra vista Después subió por la cuesta de los breñales del norte Y ya no pudimos seguir ¡Maya potro! Bien, los breñales Ahí deben haberse refugiado esos leprosos Será cuestión de tiempo para capturarlos Pero, mientras tanto, general Queremos que... Lo oí antes Pide la protección del destacamento federal Lo siento, civil Tendrán que protegerse ustedes solos La cosa es grave Voy a verme obligado a establecer la ley marcial A consultar con el jefe de sanidad Tal vez buscar refuerzos ¿Cómo? ¿Refuerzos? ¿Solamente por dos leprosos fugados? Ravemente el general Martel Le alarga la hoja de papel al remilgado Nostradamus y... ¡Lea! ¡Empérese civil! Es el informe final que acabo de recibir de mis siete brigadas de búsqueda Desde el valle Mis soldados y yo estaremos muy ocupados ¿Informes? ¿No? ¿Qué dice? Hecho, recuento, consumo, esfuerzo Tres cuerpos recogidos en el río de las calaveras Y dentro del valle hasta el momento hemos encontrado que faltan 31 enfermos ¡31! Menos los tres que se ahogaron en el río Se da cuenta Son 28, 28 leprosos fugitivos Ha sido una fuga en masa El valle de los espectros de carne El valle de los espectros de carne El valle de los espectros de carne